Cuando tomas una clase de química general, normalmente tienes que memorizar los nombres de algunos de los compuestos poliatómicos más comunes. Vayamos a través de una lista de algunos que podrías ver en tu clase. Empezaremos con un cation aquí, un ion positivamente cargado, NH4+, llamado el ion de amonio. Y si nos referimos a aniones, hay muchos aniones que deberías conocer. CH3COO- es el ion de acetato, CN- es el ion de cianuro, OH- es el ion de hidróxido, MNO4- es el ion de permanganato, y cuando comparas al NO3- contra el NO2-, mira las terminaciones. Entonces, NO3- es un nitrato, entonces tenemos el sufijo ato, que significa más oxígeno. En contraste con el sufijo ito, que significa menor cantidad de oxígeno, entonces podemos ver que el nitrato tiene 3 oxígenos y el nitrito tiene 2 oxígenos, y esa terminación es importante porque va a ayudarte con algunos de los otros iones poliatómicos. Por ejemplo, veamos el siguiente conjunto de 4 iones, entonces veamos el clorato, el clorato tiene 3 oxígenos, CLO3-1, y el clorito tiene menos oxígenos, tiene 2 oxígenos aquí, CLO2-1, entonces tenemos ato, que significa más, e ito, que significa menos oxígenos. ¿Y qué pasa con el perclorato? Aquí tenemos clorato, pero se añadió el prefijo per, y el prefijo per significa 1 oxígeno más, entonces perclorato significa 1 oxígeno más que el clorato. El clorato tenía 3 oxígenos, ¿cierto? Y para el perclorato agregamos 1 más, y entonces tenemos 4, así que el perclorato es CLO4-. A continuación veamos el hipoclorito, ya hablamos del clorito aquí, y aquí tenemos el clorito, entonces ponemos un prefijo hipo en frente de él, hipo significa 1 menos. Si vemos el clorito, tenemos 2 oxígenos, y si quitamos 1, ahora sólo tenemos 1 oxígeno, entonces ese tiene que ser el guión de hipoclorito. Pudimos haber hecho esto para distintos halógenos, aquí estamos tratando con el cloro, entonces en lugar de CLO3- digamos que tenemos BRO3-. CLO3- es clorato, pero aquí tenemos bromo, en lugar de cloro, así que esto será bromato, entonces hay otro guión poliatómico. Y podemos hacer otro ejemplo, en lugar de CLO- que es hipoclorito, podríamos tener BRO- que entonces sería hipobromito, este sería hipobromito. Bien, ahora veamos el siguiente conjunto de iones poliatómicos, entonces hagamos algo de espacio aquí abajo. Tenemos SO4- que es llamado sulfato, tenemos la terminación nato y tenemos 4 oxígenos, si tenemos 3 oxígenos, SO3- esto es sulfito, porque ito significa menos oxígenos. ¿Y qué pasa si tomamos sulfato, que es SO4- y agregáramos H+, entonces H+, con SO4- debería darnos HSO4, y en lugar de un 2 negativo, un 2 menos, tenemos sólo menos 1, porque agregamos una carga positiva, entonces una carga positiva con dos cargas negativas nos da una carga negativa, HSO4- es llamado anión hidrogenosulfato, o también puedes haber escuchado bisulfato para este. El siguiente es CO3- es llamado carbonato, entonces si agregamos un H+, al CO3- obtenemos HCO3 y vamos de menos 2 a menos 1 porque estamos agregando una carga positiva aquí, entonces HCO3- es llamado hidrogenocarbonato, o también puedes haber escuchado mucho que le llaman bicarbonato. A continuación tenemos PO4- que es llamado fosfato, y si agregamos un H+, al fosfato, piensa en lo que vamos a obtener. Vamos a obtener H2PO4, y en lugar de 3 menos, como estamos agregando una carga positiva, vamos a obtener 2 menos y llamamos a este hidrogenofosfato. Muy bien, ahora agreguemos un protón al hidrogenofosfato, agregamos un H+, al hidrogenofosfato y eso nos da H2PO4 y vamos de 2 menos a 1 menos, entonces H2PO4- es llamado dihidrogenofosfato. Bien, continuemos con un último conjunto de iones poliatómicos por conocer, entonces tenemos CRO4- que es llamado cromato, y si tenemos 2 cromos, es decir, CR2O7- esto es llamado dicromato. El siguiente es C2O4- que es llamado guión de oxalato, y tenemos O2- que es llamado peróxido, y aquí tenemos SCN- que llamamos tiosianato, entonces para tío piensa en el sulfuro, si has visto el prefijo tío ahí. Para el siguiente tenemos sulfuro presente de nuevo, es S2O3- y este es llamado tiosulfato, entonces podrías ver algunos guiones poliatómicos extra en tu clase, pero estos son los que se estudian más frecuentemente, así que asegúrate de memorizar estos iones poliatómicos.